¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa y espectacular Honda DB 160 que es la evolución y la actualización del modelo 150 de primera generación, la cual muy seguramente se estará renovando por esta nueva versión en todos los países del mundo donde la marca tiene a la venta esta motocicleta, ya que es un modelo muy exclusivo y solamente la vamos a tener en Europa y América Latina si su alta demanda disminuye en la región surasiática. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La Honda ADV 150 de primera generación fue presentada oficialmente en julio de 2019 en Indonesia, llegando como una motocicleta tipo scooter futurista e innovadora al mercado, completamente diferente a lo que las marcas nos tenían acostumbrados en esta categoría y la cual estaba inspirada en ese momento en la poderosa Honda X ADV 750. Mientras que la nueva ADV 160 fue presentada al mercado en julio de 2022 también en Indonesia como la versión mejorada y perfeccionada de su antecesora, la cual incorpora un motor más grande con dos caballos más de potencia, mejora detalles estética, mejora detalles estéticos exteriores y agrega nuevas funciones que mejoran el manejo, además también comparte su motorización con la Honda Vario 160 y la Honda PSX 160. Y esperamos que en un futuro cercano la marca nos presente una Honda ADV 125 exclusiva para el mercado europeo y una Honda ADV 500 para el mercado global. En el apartado mecánico esta nueva motocicleta destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 156.9 centímetros cúbicos con un solo árbol de elevas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 15.8 caballos a 8.500 rpm y su fuerza de torque máximo es de 14.7 Nm a 6.500 rpm. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, su relación de compresión es de 12.0 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 60 x 55.5 mm, tiene sistema de control de tracción. Su transmisión es de tipo automática, cuenta con encendido inteligente sin llave, su peso total en orden de marcha es de 133 kg, el tanque de almacenamiento de combustible es de 8.1 litros, su autonomía de consumo promedio según la marca puede superar los 44 km por litro o los 170 km por galón y finalmente su velocidad máxima puede alcanzar los 122 km por hora. Hablando del diseño, esta motocicleta destaca por mejorar y perfeccionar las líneas exteriores del modelo anterior, inspirándose principalmente en esta ocasión en el estilo Adventure de la nueva Honda DB 350. Ya que notamos que entre las dos se comparten algunos componentes, al frente sobresale el doble faro con un estilo agresivo, la iluminación Full LED en su luz principal, las luces tipo DRL sobre el carenado, las direccionales como Millo LED, el guardabarros moderno, la cúpula alta y graduable en dos posiciones, el carenaje robusto y moderno, el manubrio recto de una sola pieza, el tablero de instrumento digital monocromático y el conector de carga USB para dispositivos móviles. En la parte media destaca el depósito de combustible, el sillín ancho de una sola pieza y de doble nivel, los posapiés amplios del conductor y el baúl grande con capacidad para 30 litros. En la parte trasera tenemos las aletas laterales, el stop alargado como Millo LED, el sistema de escape grande y el porta placa y guardabarros voluminoso. En la suspensión tenemos una arquilla telescópica convencional de 130 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante en alación de aluminio acompañado de un doble amortiguador con cartucho de gas de la marca Chowa de 110 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco lobulado de 240 milímetros en la parte frontal con una pinza Nissin de doble pistón y un disco de 220 milímetros también lobulado con una pinza de un solo pistón también de la marca Nissin. Y está disponible en vitrina en una versión con sistema de ABS y una versión más económica con sistema CVS. En las llantas tenemos rines de 14 pulgadas en alación de aluminio en la parte frontal con neumáticos multipropósito 110-80 y en la parte trasera rines de 13 pulgadas con neumáticos multipropósito 130-70. Como distancia mínima al suelo tenemos 165 milímetros y como altura al asiento tenemos 780 milímetros. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo de Honda tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en su país de origen de 36 millones de rupias indonesias para su versión CVS y 39 millones de rupias para su versión ABS, teniendo la versión económica casi exactamente el mismo precio de venta que el modelo Yamaha NMAX 155, el cual se comercializa en 35 millones 300 mil rupias. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 15 millones de pesos colombianos, unos 3.500 dólares americanos al cambio actual, unos 4.200.000 pesos chilenos, unos 100.000 pesos mexicanos, unos 19.000 soles peruanos y unos 22.000 reales brasileños. Mientras que para el mercado europeo en su versión 125 su posible precio de venta podría superar los 3.600 euros y para Japón su precio sería de unos 470.000 yenes, como siempre muchachos es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. En materia de competencia este modelo destaca por ser una de las motos tipo scooter más atractivas y llamativas del bajo cilindraje, la cual ha servido para que otras marcas asiáticas se inspiren en ella y lancen productos similares al mercado. Aquí esta motocicleta compite de frente contra la hermosa Yamaha NMAX 155, la cual esperamos en 2023 se actualice en su parte exterior, la Kiwi Vieste o Victory Black 170, la Prilia SR 160, la Peugeot Pulsion GT, la Beta Dayan ADB 150, la Honda PCX 160, la Prilia SR Motar, la SIM DR 160, y la Honda Vario 160. Bueno parceros como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales, hasta la próxima. benef cot확 و Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.